Bienvenidos a cálculo 21 Ecuaciones diferenciales Clasificación de las ecuaciones diferenciales En este ejercicio nos dan varias ecuaciones diferenciales y nosotros tenemos que clasificarlas según el tipo, la linealidad y el orden Vamos a ver la teoría Las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar según tres características principales Según el tipo, se clasifican en ordinarias o parciales Una ecuación diferencial ordinaria es aquella que solo contiene derivadas ordinarias de una o varias funciones de una sola variable independiente O sea, en la ecuación diferencial solamente va a aparecer una variable independiente y una o varias funciones En cambio, en una ecuación diferencial parcial hay derivadas parciales Esto es derivadas de varias funciones de dos o más variables independientes Según el orden, una ecuación diferencial se clasifica de acuerdo al orden de la más alta derivada presente en ella Esto es decir, si en una ecuación diferencial aparece la tercera derivada de la función esa ecuación va a ser de tercer orden Las ecuaciones diferenciales también se clasifican de acuerdo a la linealidad o no linealidad Una ecuación diferencial es lineal si presenta la siguiente forma Tenemos un coeficiente que multiplica la enésima derivada de la función más otro coeficiente que multiplica la siguiente derivada de la función y así sucesivamente y todo esto igual a una función en X Entonces, observemos que la variable dependiente Y y todas las derivadas solo pueden tener exponente igual a 1 para que sea lineal la ecuación diferencial y los coeficientes solo involucran la variable independiente X y de este coeficiente, de este coeficiente, de este están dados en términos de X Una ecuación diferencial que no es lineal se denomina no lineal Pasemos otra vez a los ejercicios En este primero, en el A nos dan esta ecuación diferencial observemos que solamente aparece una variable independiente que es la X por lo tanto esta ecuación es ordinaria Es de primer orden porque aparece solo la primera derivada de la función Y respecto a X y es lineal porque la Y y sus derivadas tienen exponente 1 y los coeficientes son constantes Esta segunda ecuación diferencial también es ordinaria aquí la variable independiente es la T y es una sola es de primer orden solamente aparece la primera derivada de la función X respecto a T y es lineal observemos que la X aparece aquí con exponente 1 lo mismo que la derivada de X respecto a T y los coeficientes están todos dados en términos de la variable independiente esto es de T En esta ecuación diferencial C que es ordinaria aquí la variable independiente única es la T es de segundo orden porque aparece tanto la primera como la segunda derivada de la función T respecto a T y es no lineal porque aquí este coeficiente de la primera derivada de T respecto a T es T en esta ecuación diferencial D también es ordinaria la variable independiente es la X es de primer orden porque solamente aparece la primera derivada de Y respecto a X y es no lineal aquí se ve la no linealidad la E es ordinaria la variable independiente es la X es de tercer orden este símbolo indica que esta es la tercera derivada de Y respecto a X y es lineal porque vea que observen que tanto la tercera derivada como la primera que son las que aparecen están con exponente 1 y los coeficientes están todos dados en términos de la variable independiente X ahora vamos a ver la ecuación diferencial F que es ordinaria la variable independiente es la X es de primer orden no aparece sino la primera derivada de Y respecto a X y es no lineal aquí vemos que la función está elevada al cuadrado o sea tiene un coeficiente perdón un exponente diferente de 1 la G es ordinaria la variable independiente es la X es de sexta orden este símbolo indica que es la sexta derivada de Y respecto a X y no lineal aquí la primera derivada de Y está al cuadrado esta ecuación diferencial H es ordinaria la variable independiente es la X es de segundo orden perdón esta es de primer orden ah no es de segundo orden sí de segundo orden porque aquí Y dos veces prima indica la segunda derivada de Y respecto a X y no lineal porque aquí la primera derivada está elevada al cuadrado esta ecuación diferencial dada en Y es ordinaria la variable independiente es la X es de primer orden porque no aparece sino la primera derivada de Y respecto a X y es no lineal porque aquí el coeficiente de la primera derivada es Y o sea es la función la ecuación diferencial J es ordinaria la variable independiente es la X es de tercer orden aparece la tercera derivada y es lineal cada una de las derivadas y la función perdón esta es no lineal no lineal porque la variable independiente aquí aparece con exponente distinto entonces esta es no lineal no lineal ahora la ecuación diferencial dada en K es también no lineal porque aparece la primera derivada elevada a la 3 es ordinaria porque no aparece sino una sola variable independiente que es la X y de primer orden porque no aparece sino la primera derivada de Y respecto a X ahora la ecuación diferencial L es no lineal porque aquí la función es R la variable independiente es T y aquí la R aparece como logaritmo natural de R y además aquí aparece un coeficiente que está en términos de R y es de primer orden porque solamente aparece la primera derivada de R respecto a T hemos concluido con la solución de este ejercicio para aquellas personas interesadas en las claves virtuales de matemáticas claves de matemáticas online me pueden escribir al correo electrónico calculo21 arroba gmail.com hasta pronto y ánimo en el esfuerzo para aprender a ver a ver Gracias.